En primer lugar, para que la gente comprenda el problema que se está dando con el Consejo de la Magistratura, voy a hacer un poquito de historia. Hace unos seis meses atrás la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley aprobada por Cristina que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura y ordenó volver a la composición anterior. Eso dio motivo, entre otras cosas, a la elección de los abogados independientes, a la elección del miembro representante de las Academias, y correspondía a la elección del miembro de la segunda minoría de la Cámara de Senadores. La segunda minoría es el PRO, la mayoría es el Frente de Todos, la primera minoría es la Unión Cívica Radical y la segunda minoría el PRO. El PRO, como corresponde y está establecido, mocionó al senador Luis Juez para ocupar ese lugar, que entre otras cosas era para terminar mandato, un mandato que venció la semana pasada. Y el Frente de Todos no solamente no lo designó, sino que en una maniobra dentro del Senado dividió a su bloque y dijo, bueno, ahora tenemos nosotros la segunda minoría. Una cosa curiosa, tienen la mayoría y tienen la segunda minoría, algo que no se entiende. Bueno, eso dio motivo a algunas acciones legales y la Corte volvió a fallar con respecto al Consejo, en este caso diciendo que el Frente de Todos había acudido a una maniobra que no correspondía, inclusive habla de una ARDIP, una maniobra engañosa, y le ordena a la Presidenta de la Cámara, que es la Vicepresidenta de la Nación, a restituir, a designar, a proponer a Luis Juez. Esto fue hace aproximadamente un mes. En la Presidencia de la Cámara, la doctora Fernández de Kirchner, no solamente desobedeció la orden de la Corte Suprema de Justicia, sino que en la última sesión, a la cual el Frente, junto por el Cambio, no bajó a sesionar, propuso, lo propuso a través de la Senadora Ardala, que es la Presidenta provisoria, porque la Vicepresidenta estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo, una resolución del cuerpo que volvía a desoír, o vuelve a desoír, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. E insistió nuevamente con la designación del Senador Doñante en esta maniobra, digamos, de la Segunda Minería. Por supuesto, en primer lugar, juntos por el cambio no bajó al tratamiento, consideramos que ese es un tema que ni siquiera hay que tratarlo en el Senado, porque está reglamentado y establecido que los presidentes bloques informan a la Presidencia y la Presidencia informa al Consejo de la Magistratura, que no había que tratarlo. Tuvimos una conferencia de prensa en su momento, en el Congreso de la Nación, donde se explicó esto, y por supuesto se iniciaron las acciones legales en contra de la medida, por parte del interbloque, y el Senador Juez, entiendo, porque bueno, en ese momento hablé con él y lo hizo público, iba a denunciar a la Vicepresidenta de la Nación, cosa que creo que se materializó la semana pasada. En otro orden de cosas, Senador, días atrás ha estado haciendo referencia a los viajes que realiza el avión sanitario de la provincia. ¿Qué puedo opinar con respecto a esto? Bueno, este es un tema que ya tiene larga data, es viejo. Yo en el mes de junio, en ocasión de la visita del Jefe de Gabinete de Ministros al Congreso, concretamente al Senado, se le preguntó concretamente cuántos vuelos tenía el avión sanitario. Nosotros no solamente sospechábamos, sino teníamos la certeza de que el avión sanitario se movía permanentemente para uso casi exclusivo del Gobernador, en donde, bueno, también ustedes saben, ministros del Poder Ejecutivo, algunos artistas también volaron en el avión que compró la provincia, el pseudo avión sanitario. Y en esa oportunidad, cuando reclamé el uso y expresé justamente esto, lo que pasó en el recinto es que la senadora Lucía Corpazzi me contesta, diciéndome que el avión que se compró se llamaba un boom moderno, coincido con eso. Ella expresa que a esa fecha se habían realizado 13 vuelos sanitarios, eso yo no lo voy a poner en duda porque esa información no la tengo, y finalmente me acusa de dar o brindar información errónea, en forma malintencionada porque se hace daño a la gente. Bueno, motivo de lo cual insistimos con los pedidos de informe para que nos digan cuántos vuelos tenía el avión. En el Senado el oficialismo no le da tratamiento a este proyecto de comunicación, no quieren que se brinde la información, acudí por distintos medios, de distintos organismos, hasta que obtuve el listado oficial de vuelos del avión de la provincia y en donde, para mi sorpresa, nosotros detectamos que para el 12 de septiembre el avión ya llevaba 502 vuelos. Cuando nos podemos acontar, porque están las fechas de los vuelos, la cantidad de pasajeros, damos cuenta que para cuando fue la discusión en el Congreso, y la senadora me hace ese reclamo, el avión sanitario ya tenía 301 vuelos realizados. Entonces, la conclusión es esta. Si hicieron 13 vuelos de los 301 que tenía realizados como avión sanitario, claramente eso no es un avión sanitario. Fue comprado para otros fines. Ustedes recordarán que se compró con una contratación directa, aduciendo la necesidad de contar con un avión que realiza ese servicio. A diario, frecuentemente, a este senador acuden muchos catamarqueños pidiendo, inclusive, pasajes en avión a Buenos Aires, por situaciones que son límites. Yo les podría mostrar mi teléfono, tengo los testimonios, las personas a las cuales a veces uno lo ayuda. Entonces, yo me pregunto, en primer lugar, por qué el gobernador le ha mentido a los catamarqueños, porque claramente lo compró con la intención de usarlo para él. Tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero hay que ser claro y hay que decir para qué van a ser usadas las cosas. No se puede comprar con un fin y después usarlo y darle otro fin. Esto está clarísimo. Lo mismo son los fondos de los catamarqueños. Estamos hablando de 9 millones de dólares. Estamos hablando de un dinero suficiente como para dejar con provisiones y equipamiento realmente a todo el sistema de salud pública de la provincia. Y esto es concretamente lo que se anunció. Senador, de consulto, ¿no? Estamos llegando a fin de mes. El gobierno viene tratando de tomar medidas a nivel económico. ¿Ya se está pensando en las elecciones del año que viene? ¿Cuál es la visión o cuál es el análisis que se hace desde Juntos por el Cambio? Bueno, estamos hablando a nivel nacional, claramente. A nivel nacional, claramente, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ha llevado adelante una serie de acciones tratando de, nosotros creemos, ¿no? De sobrevivir y patear la pelota para adelante, como se dice desde el punto de vista político, porque claramente allá por mitad de año, cuando fue la renuncia de Guzmán y luego la asunción de Batakis, la situación estaba muy compleja desde el punto de vista político, la aparición de Massa le dio más tranquilidad, dada su capacidad política, claramente, pero entendemos que todas las medidas que están tomando son todos parches que lo que están haciendo es tratar de posponer cualquier desenlace peor, que ojalá no suceda, ¿sí? Entendiendo que el oficialismo y la Argentina van a haber elecciones y eso sería lapidario para el oficialismo, ¿no? Si eso sería algo por el estilo. El gobierno provincial va a las elecciones junto con las nacionales, ¿no? ¿Usted va a ser candidato a gobernador? Mire, todavía no lo escuché al gobernador decir que va con las nacionales. Es más, ya se vencieron los plazos para la convocatoria en marzo, sí, con paso. Nosotros, o por lo menos desde el punto de vista personal, sigo sospechando que el gobernador quiera hacer alguna maniobra, digamos, en la Cámara antes de fin de año, el gobernador tendría que exigir. Realmente es lastimoso que el gobernador nos haya mentido tanto tiempo y ustedes lo recuerdan. Venía diciendo, primero tenía que hablar con el vicegobernador, luego con la exgobernadora, luego con el intendente, luego con el presidente, luego con la vicepresidenta. Lo más gracioso fue al final, la última vez que quiso hablar con alguien, decía, lo voy a esperar al vicegobernador que venga de Australia para acordar con él, ¿no? Y anunciaba fechas probables en donde iba a tirar o a tomar una decisión clara, que él la tiene, por supuesto, constitucional, de tener las elecciones en marzo o en octubre. Aparentemente sería de en octubre. Permítame que yo siga teniendo mis ciertas dudas al respecto. Y claramente el gobernador lo que está... Si pasa algo en la legislatura, estoy hablando concretamente, que se den de baja las PASO, sería realmente lamentable. Nosotros desde Junto por el Cambio venimos diciendo dos cosas, claramente, desde hace mucho tiempo. La primera, que no tenemos problemas que las elecciones sean en marzo o en octubre, pero que el gobernador diga que no lo va a hacer, ¿no? Que no tenga estas maniobras, digamos, andando en donde se anda escondiendo. Y la segunda, que si quiere ahorrar, como él dice, que son costosas y la gente... Porque a la gente realmente no le interesa el tema de las vacaciones. Convengamos que a los catamarqueños no quieren ir dos veces a votar, encima con PASO. No quieren hacerlo. Y además si quiere ahorrar, bueno, que implemente la boleta electrónica, que implemente la boleta unificada y vayamos todos a octubre y así vamos a simplificar las cosas. Vamos a ocuparles menos tiempo a los catamarqueños y vamos a ahorrar un montón de plata.